Me va a brindar Ministro Pero el ministro no quiere correr al muchacho No quiere correrlo No, ese codo salta Y ahí si se va a amargar porque viene a ganar dos con él Y Teca tampoco quiere correrlo Y Teca se abre Ah si? Entonces que no? No le corre nada Gracias por ver el video